Muy lamentablemente un joven de la normal de Ayotzinapa perdió la vida, fue asesinado y quisieron, porque hubo un intento de fabricar hechos que no correspondían a la realidad, nos metimos a investigar y se encontró que en efecto habían asesinado al muchacho y que hubo abuso de autoridad y ya hay dos detenidos, está buscándose al tercero, pero no sólo eso, sino la gobernadora y nosotros la apoyamos a la gobernadora de Guerrero, que no está sola, tomó la decisión de quitar al secretario de Seguridad y al secretario de Gobierno. Y también están solicitando que el Congreso, de conformidad con la Constitución, lleve a cabo el cambio de la fiscal estatal, porque en este gobierno no hay relaciones de complicidad con nadie, cero corrupción y cero impunidad. ¿Se está investigando al secretario de Seguridad? Se va a investigar a todos, está abierta la investigación. ¿Pero él está subiendo la investigación? ¿Quién? El que era secretario de Seguridad, el encargado de la seguridad en Guerrero. Es que lo que le hemos pedido a la Fiscalía, que ya trajo el caso, que investigue a todos. ¿Por qué se agravó el lamentable caso de los jóvenes desaparecidos en Iguala? ¿Por qué se apostó al encubrimiento y a fabricar la llamada verdad histórica? Nosotros no fabricamos delitos, no encubrimos a nadie, no se permite la tortura, no hay masacres, no reprimimos y estamos garantizando la paz y la tranquilidad. Otra cosa, no caemos en provocación y se burlan de que abrazos, no balazos, pero, ahí están los resultados. Estamos bajando.